From the start You're the only I wanted, back then we had me all over Shit wasn't easy, but at least I can cry on your shoulder No problem, fast I got over Now I'm colder ¿Cómo es posible? Si lo que tenías te lo di Junto a ti me siento invencible Para darte mi manera corregir Subieron las cuentas, gracias a ti solo pienso en mí Mi vida está resuelta Me superé contando dinero subiendo las ventas Si no sumas no restas, ya nada me molesta Subimos las cuentas, gracias a ti me puse pa' mí Mi vida está perfecta Con los panas a mi lado siempre en venta Puesto pa' los míos todos los días los cheques solo aumentan Big ego, fuck all your hoes I gotta K-R-I, champagne and that big bottle Small C, okay, that's why I got models Big ego, that's why yo siempre gano y vienes tú Step in and try to make a move I fall in and got it just to improve I got hell, the bitches coming through Y la culpable de eso eres tú El pasado se quedó como tú en el ayer Mi cora ya se curó así que vete mujer Gracias que te fuiste no tengo na' que perder Disfruto champán solito en la Torre Eiffel Ahora vivo la vida que quiero pero no tolero este aguacero Tus lágrimas cerca me tenían atado como un prisionero Acudí al alcohol pa' poder pasar este febrero Tus recuerdos van pa'l cenicero Junto a la carta que me diste con tus besos y tú te quiero Subimos la cuenta Gracias a ti solo pienso en mí, mi vida está resuelta Me superé contando dinero, subiendo las ventas Si no suma no resta Ya nada me molesta Subimos la cuenta Gracias a ti me puse pa' mí, mi vida está perfecta Con los panas a mi lado siempre en venta Puesto pa' los míos todos los días los cheques solo aumentan Descü de tu, tres... ... ... Si no sumen por... ... ... ... ¿Por qué? ¿Por qué me queda mal? ¿Por qué te romper? ¿Por qué te traigo en el mundo?